A bailar muchachos pero con precaución Y no sé montón ni que no puedo bailar A bailar muchachos pero con precaución Y no sé montón ni que no puedo bailar ¡Ay, ay, ay, me dices pisatón! Que paren los muchachos que no puedo bailar Porque esta mujer a mi es una valla Que paren los muchachos que no puedo bailar Porque esta mujer a mi es una valla ¡Ay, ay, ay, me dices pisatón! ¡Ay, ay, ay, me dices pisatón! Ay, 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 me diste en pisotón Ay, 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 me diste en pisotón A bailar muchachos pero con precaución Y no se mantona que no pueda bailar Ay, 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 me diste en pisotón 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 Ay, 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 de este empezatón Saborcete Este va formando Y ahí sigue A Rauleto Su acordeón mágico Uy, 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 uy Música Saborcete 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 Saborcete